Como están estimados amigos, seguidores del canal, estamos en los primeros días de abril de 2021 y volvemos con otra full entrevista, que dicho sea de paso va a ser una de las últimas full entrevistas que vamos a lanzar que están relacionadas con ese documental que a mucha gente le gusta, que titula Historia y Evangelios del Neofolclar Boliviano donde vamos a agotar esa parte donde han participado particularmente músicos no obstante seguiremos lanzando también otra serie de entrevistas completas a gente que ha estado por ejemplo en los temas dancísticos y de investigación sobre todo algunos importantísimos estudiosos peruanos como Don Luis Valverde o Don Javier Salas que es también muy importante, que la gente que sigue este canal también le gusta y por supuesto como es Menester también expondremos otras entrevistas completas a gente que ha estado en ese otro documental un poco de corte escéptico que titula Cuidado con lo que te hacen creer, que también alguna gente sigue en el canal así que bueno con todo ese preámbulo vamos a anunciar a nuestro entrevistado de hoy de la full entrevista relacionada como dijimos al tema folclórico y pues él es Don Rolando Siles, un destacadísimo vocalista cocha bambino integrante del grupo Amaro y que también ha participado en otros grupos musicales el estado por ejemplo en el grupo Fortaleza y ha tenido un grupo de colegio como es el Amerinsk donde ha participado con su posterior colega como es Óscar Bermúdez que también estuvo en Amaro así que Rolando nos tendrá cosas que contar muy interesantes y pues así que arrancamos este documental de esta manera Rolando Siles, cuéntanos un poco tus inicios en la música, cómo empiezas con todo esto Bueno Mariel, la sangre de cantor que corre por mis venas ahora de músico es pues influencia de mi padre que él también tenía un trío que se llamaba el trío azul cantaban boleros, como esa época de juventud de mi padre estaban de moda los panchos cantaban muchos boleros y a su vez también hacía mucho folclor boliviano creo que de ahí viene la raíz pero tengo que reconocer que también Vicente Valenzuela tiene mucho que ver en esto Vicente Valenzuela, el showman de Bolivia como le dicen él me iniciaba porque él tenía su grupo que se le llamaban los Taua y alguna vez me hacía encantar con ellos solamente por diversión, tampoco grandes actuaciones no solamente en la casa o algún cumpleaños de un pariente como Vicente era de la familia, entonces me llevaba, me hacía cantar aquí, más allá entonces eso hizo que me guste más de parte de mi padre, de parte de él ya en colegio hicimos un dúo con Oscar Bermúdez que también fue Amaro después y éramos del Instituto Americano nos llamábamos inicialmente el dúo Amerins Instituto Americano luego conformamos con un amigo más ya éramos tres, entonces el trío Merinst ¿y quién es ese amigo? Carlos Castro, ahora él es un pastor de iglesia bueno, hace música pero ya es música de iglesia creo que es administrador de empresas muchos años que no lo veo una gran voz porque cantábamos casualmente los tres en el coro del colegio que dirigía don Ricardo Villarruel cantábamos en el coro del colegio Oscar y yo éramos tenores y Carlos Castro era bajo entonces llegamos a hacer un trío vocal bastante interesante y bueno, en esas épocas el trío Amerinst ganamos un primer festival de canto popular estudiantil bueno, eso es lindo contarnos porque en mi colegio también estaba Giovanni Silva, Bernabé Guzmán y varios otros, ¿no? que luego de varios años a los dos o tres años formaron Viento Sur pero da la casualidad de que nos encontramos en el mismo colegio hicimos un festival, no nosotros organizaron un festival intercolegial de música popular estudiantil del cual hubo muchísimos colegios de los cuales quedamos finalistas el grupo de Giovanni Silva con Bernabé Guzmán y mi grupo, mi trío, el trío Amerinst hemos definido entre los dos bueno, gracias a ellos hemos sacado el primer lugar en esa época, 1984 ¿y el estilo de música de ese tiempo de ustedes era latinoamericana? sí, había latinoamericana hacíamos música de Amaro, imagínate no pensamos que Oscar ni yo pensamos que íbamos a integrar luego a Amaro hacíamos de Amaro canciones porque unas canciones románticas tenía Amaro bastante lindas hacíamos música latinoamericana y justamente ganamos el festival de este concurso con la niña de Guatemala que cantaba en esa época sabía, nueva la niña de Guatemala y una pregunta entre ustedes y los Giovanni Silva, Bernabé Guzmán en diferencia de cursos son un poquito menores de la misma tanda del mismo año del mismo año Bernabé Guzmán es primo de Oscar Bermúdez claro, claro entonces había una rivalidad en un cierto cierto tocaron juntos también en un grupo de la Escuela Carcas ellos que era con Marco Lavallén ellos antes pero Oscar Bermúdez no ni mi persona nada con Escuela Carcas nada sí pero digamos Oscar Bermúdez tocó con este grupo de la Escuela Carcas se integró a ese grupo yo lo conocía con Boris más que era otro de sus primos tocaba en un grupo con Bernabé sí lindas épocas después de eso hicimos ya antes de salir bachilleres hicimos un grupo que se llamaba Tia Guanacu Andino donde integramos con gente del mismo colegio y sonábamos bien nos iba bastante bien posteriormente ya salimos bachiller cada uno por su lado con Oscar también ya nos desligamos porque no hacíamos música muy en serio era más por el hobby pero ya después integré yo por mi parte otro grupo se llamaba entré yo al coro metropolitano que se llamaba el coro metropolitano que pertenecíamos a la catedral metropolitana que nos auspiciaba el arzobispado de Cochabamba en esa época era el monseñor Genaro Pratabuolo que después generó plata y voló y como se fue ya no pertenecíamos a la catedral metropolitana nos llevamos llegamos a conformar la Sociedad Colar Filarmónica de Cochabamba dirigido por el maestro Sergio Vargas así que tú has hecho un poco de música lírica te han preparado también en eso música lírica cantaba mucho en latín he sido solista tenor de la Sociedad Colar Filarmónica de Cochabamba y también solista tenor del coro metropolitano junto con Edgar Barco y Dante Maradiegui con Dante que falleció y mira una cosa y en Tijuana con Dino ya hacías folclores tu primera incursión en folclore sí o sí o todavía no mira cuando éramos trío hacíamos el latinoamericano y a veces folclore no hacíamos de todo latinoamericano y boliviano pero ya cuando estuvimos con este tijuana cuandino y era puro folclore netamente folclore y evidentemente sacábamos de Carca sacábamos de Amaru sacábamos de Tijuana porque después apareció recién proyección el 86 si no me equivoco pero antes no había todavía provisión entonces 64 y sí sacábamos temas de ellos ya netamente folclore después de la Sociedad Coral y Frenar Armónica de Cochabamba ya me salí y con los habíamos tres tenores que éramos de la Sociedad Coral Edgar Barco Florencio Montaño que era el Collita que le decíamos que falleció también el Collita Oscar Sandoval que era tenor y es Renan Meléndez y mi persona eran bajos y tres tenores un barítono y un bajo y así y formamos un grupo que yo le puse el nombre de Albura que le ponemos Albura que se llame Albura Albura es blanco puro purísimo puro puro eso es Albura y le llamábamos eso al grupo pero no hacíamos música netamente nacional sino mezclábamos entre cuecas y zambas música un ritmo de canción música argentina nos gustaba sacar de los tucutucu porque el manejo de voces que tiene tucutucu era muy interesante así que ahí también conformé el grupo Albura ya después posteriormente empecé cada uno por su lado yo con la guitarra y y en una de esas intervenciones como solista en una peña me acuerdo que ahí se acercó bueno creo que se acercó y me dijo quisiera llevarte a Fortaleza y estaba cantando el trovador había una peña en la heroína siokendo claro yo recuerdo ese momento porque mira ese concierto el trovador fue precisamente de Antara el concierto y Jorge Tapia que era bastante negociante les habló los Amaru Amaru un grupo ya de prestigio pero estaba de decaída se habían deshecho un tiempo estaban retomando y el concierto era Antara con Amaru y tú fuiste a ese concierto y cantaste de solista seguramente ahí es donde te hablan los Fortaleza no es cierto exactamente los Fortaleza justamente a raíz de esa actuación cuando fui mira qué lindo que me hagas recuerdo esto era en 1988 quizás 88 concretamente sí segurísimo claro y bueno viene alguien y me habla para que entre a Fortaleza a mí no recuerdo José Clavijo José Clavijo me dice para conformar Fortaleza y bueno a mí me gustaban los grupos me gusta la música nacional conocí algo de Fortaleza bueno voy y hablo con Samiro de la Cerda y bueno estábamos preparando un disco cantado ¿no? donde ya Boris lo grabó después Boris Flor lo grabó ese disco que grabó Boris yo tenía que grabarlo sácame la duda tú serías el sucesor de Jorge Siles porque en los Fortaleza la primera era primero John de la Cerda después Jorge Siles exactamente y tú fuiste tú después ¿tienes alguna parentela con Jorge Siles? no nada de nada casualidad dos Siles en Fortaleza sí y después de ti entra Boris Flores a Fortaleza después de mí sí estábamos grabando justamente preparando ese disco ¿no? un día el río del buen humor es la chapa chapa ¿no? lindo disco unas composiciones de Ramiro de la Cerda magistral sermoso ¿pero no llegaron a grabar ese instrumental? no porque ese el auro nos dice en vez de primero este bucal que hagan el instrumental nos sugerió unos dos o tres temas yo sugerí uno también creo dos y Ramiro sus composiciones y salió un disco muy lindo con Fortaleza puro instrumental entonces primero teníamos que hacer ese y después íbamos a grabar ese era el proyecto el plan da la situación de que nos vamos al yo entré el 89 a Fortaleza si no he estado mucho tiempo con Fortaleza entré en abril del 89 y me retiré en octubre del 89 o sea no he estado mucho tiempo preparaba el disco instrumental hasta ahí nomás pero los videos han tocado Huancara si 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 y ninguna grabación vocal con Fortaleza ninguna vocación porque no se nos dio el tiempo y todo aquello nos fuimos al festival del charango en Aiquile en octubre y ya cuando regreso ya me separo de Fortaleza y como hoy día me separo al día siguiente los Amaru Amaru vienen a hablar Dexter y Jorge Claros y fue difícil tomar la decisión de salir de Fortaleza y entrar a Amaru o sea por qué lo hiciste qué pasó bueno hay situaciones en que no te sientes a gusto en cierto lugar y entonces con Fortaleza con Ramiro no nos sentíamos sucedía siempre algo y bueno un poco para la gente que le gusta el Fortaleza este grupo Fortaleza tenía otro grupo paralelo en Estados Unidos puede ser sí evidentemente los hermanos John y aún no te cuento aún no te cuento un poquito esa historia no estaba todavía el grupo paralelo en la Florida en Estados Unidos estaba todavía acá Ramiro estábamos bien conformados Fortaleza pero ya después de que me salgo han estado creo unos seis meses más después se va a los Estados Unidos Ramiro donde sí recién es conforma allá y aquí hace paralelo otra persona pero Rolando Malpartida que estaba allá también estaba si no me equivoco John de la John de la había fallecido había fallecido entonces ya no había Fortaleza allá ya habían parado y entonces seguramente un año que también estaba ahí pero ya estaba perfecto ¿te acuerdas el mes exacto que entró en Amaro? me acuerdo exactamente un 30 de octubre del 1989 porque antes yo fui con Fortaleza al sexto o séptimo festival del Charango o sea recién era el sexto o séptimo festival y no había todavía porque ahora hacen coincidir el festival del Charango con el primero y dos de noviembre claro ahora pero antes no eran unos días antes y después de un o dos días recién era Semana Santa o Todos Santos y bueno voy y tocamos 28 y 29 algo así de octubre vengo aquí al día siguiente los Amaro y yo estaba ya decidido a separarme de Fortaleza tú como integrante de Amaro conoces antes de entrar a Amaro sabías que existía y todo que puedes hablar un poquito de las etapas anteriores también tú conoces la etapa donde estaba digamos Dexter con Rulo Meneses esa etapa la primera después hay otra donde está también Temis Araníbar puede ser un recuento así leve de esto mira cuando yo estaba en el colegio todavía estaba buscando bombo estaba buscando la percusión y de alguna forma me contacto con Gerber antesana que me vende su bombo de Amaro mira hay consecuencias de la vida casualidades destinos y me lo vende su bombo porque tenía que comprarse otro bombo yo no me compré el bombo me lo compré el profesor de música porque para mí era inalcanzable comprar un bombo y me compré el profesor de música en esa época Gerber Dexter y Rulo Meneses evidentemente sé que ellos han conformado han formado la adopción Amaro pero también no netamente folclora hacían también zambas argentinas y no se llamaban Amaro era Aranguara y con ese nombre se presentan en uno de los festivales de la música de la música nacional en Oruro claro tú sabías que que el nombre de Amaro era el nombre de un grupo de Rulo Meneses antes de los Aranguara ¿sabías eso? que tenía un grupito Amaro gracias por la información no lo sabía no lo sabía sí pues por eso cuando ellos les piden es que apareció un grupo Aranguara en La Paz cuando querían grabar el disco del premio que tenían del festival de Oruro les obligan y tienen que poner ese nombre entonces Rulo dice voy a darles el nombrecito que tengo que les parece Amaro sí 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 todos y de ese modo se llega a llamar Amaro mira cada día se aprende algo y nos informa siempre gracias y claro evidentemente han cambiado de Aranguara a Amaro y tuvieron que ir a grabar después con ese primer premio que tenían algo de efectivo y todo y fueron a grabar su primer disquito en La Paz Serenata Bolivia en La Paz ya después entra Temis Araníbar dándole un toque muy lindo muy peculiar con esa voz tan dulce que tiene Temis Araníbar el cual le da un matiz muy especial bueno y al final graba uno o dos discos con Temis Araníbar creo que hasta tres son o hasta tres ¿no? sí sí y bueno Temis se retira empieza a hacer su carrera quería hacer su carrera solista donde graba un gran tema que hasta el día de hoy gusta Unicornio Gris Unicornio Gris sí bueno esa época con Temis y mira hay un asunto muy interesante Amaru creo que de la primera etapa que está en el trío después Araníbar después Amaru llega el momento con Temis Araníbar cambia un poquito el estilo sí algo cambia pero después cuando vuelven con Pepe ¿qué apellida va Pepe? Pepe Díaz con Pepe Díaz cuando está Pepe Díaz el cantante antes que tú Alfredo Coca entra al grupo el grupo cambia radicalmente de estilo tú lo percibes así también porque empiezan a tocar más cuecas ese tipo de música un poquito más criolla digamos es clarita porque en la época de digamos de Temis Araníbar es una época muy romántica de Amaru bastante romántica agradable muy bonito muy bonito realmente ya cuando se vuelve a reconformar a Amaru con Pepe Díaz Oscar Bermúdez ya entra ahí claro ¿no? Alfredo Coca y Dexter los cinco Jorge también ya Jorge porque antes ya Jorge estaba haciendo el contralto aquí como ya no estaba Temis entra a hacer la primera voz de Amaru Jorge con su voz característica agudísima ¿no? ya en esa época los cinco le dan otro hay un cambio más criollo se puede decir de lo muy romántico que era ya cambio un poquito más criollo más se dan adentradito en lo que es el folklore Alfredo Coca le da un estilo insuperable al charango marca en realidad la historia el nuevo charango porque no estaba caracterizado todavía Amaru como charango Alfredo Coca le ha dado el estilo le ha dado la forma de interpretación dentro de Amaru lo que es el charango también Jorge con su con su primera bastante singular en esa época súper aguda teníamos que afinar en 1045 no era un mi normal 1045 y cantar pues no existía en mi menor en fa sostenido menor entonces en notas un poco más complicadas así como músicos ¿hasta qué nota llegas tú a tu tesitura digamos de manera cómoda? y hasta la y bueno Jorge llega hasta la ahora últimamente con practicando y todo la la sostenido hasta un poquito más y Jorge llega más alto tal vez o no y hasta la pero antes llegaba más alto hasta la la sostenido también perfecto y Jorge empieza a cantar primera en la canción Labrador porque uno esperaba esa canción con los Amaru desde Temis Araníbar y cantaba este Labrador que no es el Labrador que canta y ya pues otro Labrador de otro autor me parece también argentino si no me equivoco si 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 y ahí empezaba Jorge también ya se empezaba brillaba ya su voz de Jorge claro ahí ese agudo bonito y bien depurada su voz realmente le ha dado el estilo Amaru hasta el día de hoy le ha dado el estilo de Amaru después Oscar Bermúdez también con su tercera con su tercera bueno creo que ha sido una época maravillosa ha sido una época de oro que todo el mundo se acuerda ¿cuántos discos grabaste con Amaru? hasta ahorita son hay 14 discos 14 discos si y también o más o 16 creo que son tenemos 20 discos ya no me acuerdo pero ya llevo 14 discos o 15 y cuál es según tú el tema más exitoso de Amaru del tiempo que estás con el grupo o los temas en todo caso obviamente que es el Saiya de Amor porque el Saiya de Amor creo que le ha dado un puntacito de inicio digamos ya había más Saiyas obviamente pero creo que el Saiya de Amor sí tú me dices que Saiya de Amor es el tema que que ha repuntado si no ha sido digamos el más importante que ha tenido Amaru a nivel nacional internacional y se escuchaba en todo el Saiya de Amor que en principio el Saiya de Amor no tenía ni siquiera letra tenía una melodía que lo hizo Alfredo Coca y le poníamos ahí letras de todo pues hasta le poníamos a la canción a modo de jugar ¿puedes compartir o no? o sea de todos nos inventábamos de todos somos baroncitos y todavía en esa época bastante jóvenes le poníamos de todo y pero ya Dexter tomando ya algunos datos de aquí de ya empieza a armar con esa genialidad que siempre ha tenido Dexter con su poesía entonces le pone Saiya de Amor donde andará tu corazón en fin ha sido un repunte en cuanto para que Amor principalmente salga Suba y también hemos dado un piecito para que muchas hayas también logren tener su sitial y entre las cuecas ¿cuál es la cueca más importante que Soledad Soledad bueno hay varias de cuento porque si no cantamos esas tres o cuatro cuecas en un concierto creo que no sale contenta la gente Soledad Claveles rojos en la puerta de un jardín y puede ser tu orgullo háblame de Dexter Pérez que para mí es digamos la figura más importante en una temporada larga de Amor porque yo sé que se hacía las armonías o me equivoco si evidentemente nosotros teníamos participación Oscar Dexter y mi persona teníamos nuestra participación porque no hacemos así esta partecita así desglosados pero si obviamente de la mano de Dexter Pérez bajo su base siempre el Dexter ha sido la característica el que le ha dado el estilo el compositor bueno Dexter es el patrimonio de Amaru el cual siempre vamos a respetar y agradecer y admirar esa persona de Dexter bueno lastimosamente se retiró en un tiempo de auge de Amaru tanto por su profesión su esposa y bueno nosotros hemos continuado con eso pero siempre se nos recuerda Dexter por ese ímpetu esa poesía que tenía ese manejo de palabras que tenía esas melodías que hacía la misma armonía que le ha dado Dexter le ha dado el estilo de armonía a Amaru entonces nosotros seguimos esa base seguimos estamos manteniendo eso y bueno Dexter ha sido bastante importante en nuestra vida de Amaru entonces esos son los temas más digamos fuertes de Amaru que podrías decir de Jorge Claros digamos en su aporte como integrante de Amaru aparte de de la linda voz digamos como se estructura Amaru para hacer sus canciones quien hace que que hacía Alfredo Coca cuando estaba porque tengo una nota que contarte enseguida ya a ver ya lindo ya lindo es compartir cuando hablamos de música Jorge Claros al margen de su voz es una persona que pone digamos el límite de todas las personas Jorge al margen de ser un gran cantante es una gran voz un gran intérprete es el que pone un poquito los límites porque somos menores que Jorge entonces alguien quiere un poquito zafarse Jorge venga nos encasila Jorge es una persona muy simple muy sencilla con bastante carisma también tiene sus cosas dentro del grupo tiene sus sus chispazos interesantes cuando viajamos tiene una chispa se lo ve serio pero es bastante animoso es una buena persona sincero ante todo una persona noble así que Jorge Claros es un patrimonio también insuperable en Amaru ya explicaste por qué Dexter se salió dice su profesión porque él es arquitecto arquitecto ahora un poquito está delicado de salud pero por qué se salió Oscar Belmudez en el mismo caso qué pasó con Oscar estaba con sus cuestiones de estudio cuestiones de profesionalizarse estaba en vistas de casarse y algo hubo por ese lado que un día tenía que o era el grupo creo que lo amenazaron por ahí o era el grupo o era la mujer que iba a tener algo por ahí es que el tema de artistas es bastante complicado si no tenemos el apoyo de una mujer creo que no marcha la cosa es muy complicado porque hay mucho viaje y en esa época hemos viajado bastante entonces empezamos con Alfredo Coca de Charanguista después pasó Coco Alvarado me parece estuvo Coco o quién fue el primero que le reemplaza a Alfredo Coca cuando ingresé en realidad ya estaba Alfredo Alfredo Coca ya estaba ya grabó el disco anterior cuando yo entré al grupo estaba Alfredo pero no estaba porque nos pidió licencia para cumplir unos compromisos más que tenía con los hermanos de Sabia Andina unos conciertos que tenía que realizar y bueno para que después de unos meses retorne al grupo eso ya estaba oleado y sacramentado todo ese compromiso en ese entonces estaba todavía cuando entré estaba Carlos Castillo un gran charanguista un gran guitarrista realmente una eminencia de solo canto después de Amaru se fue a solo canto y nos vino un viaje a Estados Unidos y Alfredo tenía que cumplir con Sabia Andina todavía algunos compromisos Carlos Castillo ya no estaba y lo invitamos en calidad de invitado a Jorge Alvarado para que pueda cubrir ese viaje a Estados Unidos de esa forma ha estado Coco Alvarado un tiempo con nosotros ya se sale Coco Alvarado y si mal no recuerdo entra nuevamente creo que entra Alfredo Alfredo viene Alfredo está un tiempo con nosotros grabamos otro disco algo suceda que no recuerdo que cosas la cuestión que incluimos a Alejandro Cámara primero estaba Alejandro primero su hijo estaba César no recuerdo la verdad no recuerdo quién estuvo yo tenía que estar antes de esa segunda vuelta pues te acuerdas o no que he ido a la reunión dos veces a la casa me han challado claro que sí Arielito Villazón antes de que vuelva Alfredo Coca a su segunda vuelta justamente porque porque ya no estaba Alfredo la primera vuelta estaba otra vez no sé qué pasó ahí te invitamos para que seas parte de Amaro habíamos charlado contigo y bueno te invitamos y algo sucedió que no sí lo que pasa es que tenía una propuesta antelada con proyección ya no o sea de años que porque Miguel volvió no estuve y al final me llaman para decir vamos a hacer sexteto entonces tuve que decidir un poco las circunstancias etcétera y como yo tenía el plan siempre hace años con Lolo Muriel entonces tuve que decidir pues que fue un compromiso antelado entonces sí claro y de esa forma entra César Cámara no primero Alfredo Coca porque yo yo entré en vez de de Coco Alvarado tenía que entrar en lugar de Coco Alvarado claro entonces y ahí vuelve Alfredo Coca vuelve Alfredo Coca y está todavía un tiempo creo que grabó un par de discos más y después recibe en César Cámara César Cámara está con César Cámara César Cámara logró grabar un disco con nosotros porque después la mayoría casi todos los discos lo grabó Alfredo Coca y César Cámara logra grabar un disco después de eso vuelve Alfredo Coca otra vez no está otra vez y viene Alejandro Cámara claro que sí y ahora cuéntame un poquito la etapa actual ya sabemos que está Sandro Taborga está también Eduardo Taborga estás vos está Jorge y está Rodrigo Mercado ¿no? son son casi todos ¿os me olvido de alguien? Hugo Pereira Hugo Pereira el Chapaco entonces esta etapa es bastante larga que es tan estable ¿no? es una época fuerte casi 18 a 20 años estamos 18 a 20 años estamos así que no se han cambiado los integrantes bueno Hugo en Oruro cuando hay ensayo cualquier situación viene nos acomodamos tranquilamente no hay ningún problema lo propio con un buen en el Rodrigo Mercado esperemos que se recupere y bueno después todos estables todos estables es una gran familia y una unión muy bonita en Amaru una familia musical creo que hemos logrado asentar tanto musicalmente como también humanamente es muy importante bueno la gente puede suponer cosas pero mejor que lo digas tú una larga etapa del grupo dirige digamos Dexter Pérez incluso al principio Rulo Meneses también Rulo Meneses es Dexter Dexter una larga etapa cuando se sale Dexter Pérez ¿quién es el que toma la batuta en las armonías en todos estos elementos musicales de Amaru? muy buena pregunta la batuta la llevamos Huguito Pereira y mi persona ¿no? ya armonizando dando ideas esto aquí esto allá subes voz bajas en fin y ayudado siempre con la guitarra de Huguito ponle este hito mental una disonante ¿por qué no le haces la séptima aquí y allá? y ahora las actividades individuales de ustedes de Amaru influyen un poco en que no puedan coordinar o ya lo hacen eso automáticamente porque ustedes son un grupo que tienen otras actividades varios de los integrantes ¿no? si tenemos individualmente nuestras profesiones pero nos hemos dado siempre el tiempo para ensayar nuestros horarios de ensayo son de 10 de la mañana a 12 de 10 a 12 de 10 a 12 y de martes a jueves aunque para ver las caras o sea martes, miércoles y jueves Amaru ensaya ensaya y si no hay nada que ensayen por lo menos para mirarnos las caras siempre hay algo que hacer siempre hay algo que hacer generalmente es cuestiones de organización de administración del grupo cuando hay que salir a un tema nuevo si nos encasillamos ahí ya bien de lunes a jueves porque viernes generalmente se viaja tenemos actuación o algo así nos acomodamos perfectamente hemos tomado un estilo de vida ya dejando toda la mañana para Amaru y en la tarde cada uno sus actividades hasta las 10 10 de la mañana empezamos ensayos o nuestras reuniones hasta las 12 pero hasta las 10 cada uno puede ser de su profesión de su vida su actividad principal pero 10 de la mañana a 12 es sagrado y ya nos hemos acomodado a eso tenemos actividad ya en la tarde cada uno también sus cosas y bueno hemos llevado sobrellevado bastante bien con los viajes ensayos y todo aquello el último de ingresar es Rodrigo Mercado en este caso sí Rodrigo Mercado pero ya 18 años hace 18 años tanto así sí 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 entró de cuenta de Panchito Rocha 17 18 años Pancho Rocha ¿cuánto tiempo estuvo en el grupo? unos 4 o 5 años ¿qué influencias tienes tú como cantante? aparte de las folclóricas a ver las folclóricas también en la balada mira he cantado de todo y sigo cantando de todo me gusta cantar balas peruanas baladas folclor tangos boleros me gusta cantar de todo quizás no he seguido a nadie no 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 lo he invitado a ningún cantante pero sí te diré que un poco me gusta Nino Bravo pero no lo imito en absoluto tengo mi estilo un poco hasta coral tengo ese estilo que he adquirido por mi propia cuenta en los años cantando en los años que he estado con la sociedad coral pero de seguir a alguien principalmente no pero me gustan y admiro muchos cantantes como Ricardo Montaner como Nino Bravo ¿de los cantantes folclóricos a quienes admiras? o como no a Elemer por supuesto un gran cantante un gran intérprete es que hay que saber diferenciar hablar de canto es un poco extenso hay muchos cantantes pero hay muy pocos intérpretes el canto no es solamente jalar la garganta y reventar el micrófono el canto tiene sus matices su color de voz su intensidad su dinámica y dentro de todo hay que y ahí va la interpretación el llegar no solamente se impresionar con la garganta sí admiro a varios cantantes como también a Wilson de la Paz se llama Wilson Molina una linda voz un gran intérprete después a Yuri como no Yuri es un gran intérprete un gran cantante también después sí como no Doña Zulma con su estilo muy particular es una gran intérprete gran cantante sí hay muy buenísimos y qué grupos musicales crees tú que folclóricos obviamente han sido vitales en esto del movimiento neofolclórico si hablamos del neofolclórico si hablamos un poquito más atrás hay grupos muy importantes hablemos de los chascas los payas los como se llama de Yayo Jofré los Jairas pero hablamos del nuevo folclórico obviamente vamos a apuntar con los queridos hermanos de los Carcas quienes han hecho una nueva forma o figura se le puede llamar a lo que significa el folclórico boliviano obviamente proyección en esas épocas y bastante una influencia tremenda sabe Andina como nos dice es que la influencia en diferentes estilos Carcas con una sola voz y también instrumental sabe Andina más instrumental que vocal viene proyección un poco más similar de lo que significa Carcas ¿no es cierto? pero Amaru tiene una particularidad creo que es el primer grupo que se atreve a lanzarse vocalmente haciendo juego de voces sin desmerecer lo que era antes e inicialmente que Amaru también ha seguido a los hermanos de Intiwara Intiwara que ha sido un gran pie también para Amaru Amaru ha seguido a Intiwara en esas épocas cuando estaba Vito Romero Rodolfo Crespo el Chivito Cabrera ¿no? realmente era un bello grupo que había que seguir lo que hiciera la vocal Amaru se ha guiado en eso y ha sido uno de los grupos que ha repuntado vocalmente cuando se hace lo vocal muchos grupos tienen unas armonías mucho más exquisitas que Amaru mucho más trabajadas en cuanto a voces hablamos de estos grupos vocales en Oruro Cochabamba hay buenos grupos principalmente en Oruro ¿cuáles por ejemplo? el que ha repuntado muchísimo en esa época de los Kirquín excepto tiempo ¿y en Cochabamba? en Cochabamba Intiwara canto popular que antes era Calasasaya Viento Sur también Viento Sur sí como no y bueno Amaru entonces los que más han repuntado que si han habido otros no los recuerdo en este momento Oruro se caracteriza por eso de hacer unas voces armonías principalmente exquisitas lo que hay muchos grupos que hacen voces lo que pasa es que los colores creo que no se cuidan mucho los colores una primera tiene que ser primera un contrato tiene que ser un neto contrato o sea diferenciar los timbres ¿no? y darle pues la estructura de acuerdo a los timbres y que sea sólido este sonido muchos hacen lindas lindas armonías pero no es sólido el sonido el sonido vocal no es sólido entonces para no yo llevo tercera y voy a cantar así nomás no es así una tercera que tiene que ser pues en su tercera tiene que ser un solista un bajo en su bajo tiene que ser un solista o sea todos tienen que ser solistas individualmente pero cuando están en un grupo tienen que conjuncionar vocalmente ¿no? que nadie sea más que menos y conjuncionar y que ese sonido con esa experiencia y esa técnica vocal que cada uno tiene hace que sea un sonido estable firme sólido y las armonías van a salir pues de una forma idónea y adecuada bueno una última pregunta ¿a dónde crees que va nuestro folclore de aquí adelante? porque bueno los grupos grandes de esa etapa de oro se puede decir del neo-folclore va a pasar también ¿no? entonces ¿cómo ves vos el futuro? ¿cómo ves a quiénes avizoras como como reemplazo digamos de esta generación que ha tenido a Carcas Proyección Sabiendín Amaru por ahí Calamarca por ahí Guara y tantos otros lindos grupos en principio te diré que es preocupante es muy preocupante hay lindos grupos hay lindos valores tremendos valores tanto en guitarra en charango que no sé qué pasa se forman están haciendo hacen un disco no ni siquiera un disco hacen un tema o dos está sonando y después a los 4 o 5 meses ya no existe el grupo a veces no sé pienso que se debe a lo económico el problema es que creen que cuando ya son muy buenos en su instrumento ingresan a un grupo y se van a volver millonarios no sé que debe ser esa su óptica o su pensamiento y parte mucho por lo económico en este sentido creen que entrar a un grupo y van a empezar a ganar mucho dinero pero sin embargo hay que trabajar muchísimo y eso es lo que me preocupa no hay compromiso individual de una persona de un integrante para conformar un grupo y que sea sólido y de aquí para adelante se fijan simplemente lo que tiene que brillar uno con su instrumento y ya no se fija como una visión ni una misión de grupo se estancan ahí se van deshaciendo eso es lo que me da mucha pena semejantes valores hay tremendos valores mucho más mucho mejores que incluso los grupos que ya estamos consagrados hay mucho más escuelas más técnicos no porque han tenido oportunidad de estudiar hasta en conservatorios el problema es que falta de compromiso y lo que preocupa es que no hay seguidores de esta camada de época de oro como llamamos no hay ya no estoy viendo mucho eso hay uno que otro que se punta por ahí pero entre esos uno que otro que grupos te gustan de los nuevos de los jóvenes me gustan muchísimo de estos jóvenes de Pasión Andina tanto vocal como instrumental y son muy buenas composiciones Pasión Andina hay un grupo que no es nuevo pero como grupo como nombre es nuevo los Aira por ejemplo son antiguos en su que andar de mucho hermoso grupo por las nuevas raíces pero ahora como Aira están queriendo salir como Aira cambiándose de nombre es un grupo que ojalá se mantenga y siga dando esos hermosos espectáculos que hacen Bueno muchas gracias a Rolito bueno esta entrevista la vamos a compartir con la gente de todo el mundo tal vez algo más que quieras agregar quizás como mensaje de él lo que hace ratito decía de la nueva juventud la nueva camada el consejo es de que sigan adelante denle fuerza denle más voluntad que sean más cariñosos con nuestra música folclórica porque nuestro folclor da para más realmente somos envidiados en todo el mundo nuestro folclor es rico nuestro folclor tiene muchos colores de ritmos de poesía de vestimenta las danzas antes yo me acuerdo a Rolito cuando viajábamos nos pedían balés para que llevemos desde Bolivia al exterior ahora cuando viajamos ya los cada país ya tiene sus balés y ves a gringuitos bailando ahí nuestros ritmos obviamente mezclados con bolivianos eso es lo lindo nuestra música ha trascendido fronteras y va a seguir trascendiendo solamente hay que seguir poniendo más ganas a aquellos que ya hemos pisado el exterior pero la gente joven que le eche más ganas hay mucho más que ofrecer nuestra música boliviana gusta en todas las actitudes del mundo entero muchas gracias muchas gracias Rolito gracias a ti Marielito muchas gracias a vos y a toda la gente que nos ha seguido en este momento gracias esperando que este video haya sido de su total agrado cerramos esta entrevista completa a mi amigo Rolando Siles pieza fundamental del grupo Amaro uno de los grupos folclóricos más importantes de Bolivia y pues si les ha gustado este trabajo les pedimos y les agradecemos si nos dan algunos likes y si se suscriben también para así seguir impulsando el canal y por supuesto antes de cerrar hacemos la recomendación que siempre hacemos en esta serie que están relacionadas al documental Historia y Evangelios del Neofolctor Boliviano puesto que una característica de estos trabajos es que a veces los artistas nos cuentan sus versiones que en ciertos momentos discrepan de otros de sus colegas así que para tener parte y contraparte les recomendamos ver los capítulos correspondientes a los Evangelios de Amaro ahí pueden tener un poco el contexto de cada uno de los participantes integrantes que nos cuentan sus Evangelios o versiones así que de este modo cerramos este trabajo y hasta muy pronto queridos amigos y hasta muy pronto y hasta muy pronto